¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos en Español. Tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. En este video vamos a hablar sobre el frizz. Cómo prevenir el frizz, qué hacer si tienes frizz y cuáles productos puedes usar para evitar el frizz. Pero antes de empezar, si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar a ese botón rojo que dice subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana. Porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en este canal de YouTube. Déjame empezar primero explicando qué es el frizz. ¿De dónde viene el frizz? La falta de humedad. Cuando tu cabello falta humedad y tus rizos tienen sed, las cutículas van a abrir. Y en abrir, eso va a hacer que absorba la humedad del aire libre. Y en la mayoría de ocasiones, las cutículas van a quedar abiertas. Para suavizar el frizz, puedes usar un aceite ligero, algo como el aceite de jojoba. Eso va a ayudar a acostar y sellar las cutículas y así no absorba más humedad del aire libre. Lo que queremos hacer es mantener humedad, hidratación en nuestro cabello y así no tienes que buscar humedad del aire libre y así no te de frizz. So, para mantener hidratación y humedad, eso empieza desde que laves el cabello y a veces desde el momento en que el agua toca tu cabello. Les voy a dar un ejemplo. Para mí, como muchas de ustedes ya saben, tengo un área por detrás de mi cabeza que siempre, siempre se ve y se siente seco. Una vez que fui al salón de Divashan en Nueva York, la estilista me dijo que la razón en por qué esa área siempre se siente y se ve seco es porque me baño en la ducha con agua caliente. Y esa agua caliente va a tocar a mi cabello en esa área primero. Es como quemando esa área de mi cabello. No sé, eso fue lo que ella dijo. Ella me sugirió de lavar mi cabello con agua no tan caliente. Puede ser caliente, pero no tan caliente. Cambié de rutina y ahora me lo lavo con agua medio caliente. Honestamente, no sé si eso me ayudó tanto. Esa área por detrás de mi cabello ya no se siente tan seca como antes. Pero si tienes el mismo problema y estás lavando tu cabello con agua bien caliente, ¿por qué no cambias de rutina? Solo para ver si eso te va a ayudar. Pero este próximo tip es muy importante. Después de lavar tu cabello, enjuaga tus rizos. Enjuaga tu cabello con agua fría. Aunque no te gusta el agua fría, este tip es muy, muy importante porque en usar agua fría al final de lavar tu cabello, eso va a ayudar a sellar y cerrar esas cutículas. Y en sellar esas cutículas vas a mantener esa humedad que tu cabello necesita. Oh, y cuando lavas tu cabello, si estás usando un acondicionador sin siliconas o siliconos, puedes dejar un poco de ese acondicionador en tu cabello porque, obvio, hidratación. Ahora voy a hablar sobre los productos después de lavar el cabello. A veces, si quieres evitar el frizz, la manera en cómo aplicas los productos es muy importante. Vas a querer aplicar los productos en cabello mojado y lo vas a querer aplicar en un movimiento como, like, smoothing. O sea, haciendo los movimientos, like, a lo largo del cabello. Like, así, así. En hacer ese movimiento también estás sellando las cutículas. Y como les dije, en sellar las cutículas vas a tener menos frizz. Los productos que vas a usar en tu cabello, si quieres evitar el frizz, son productos para ayudar con definición. Productos que te ayudan con definición y también productos que te van a ayudar con hold. Hold? Por favor, ayúdame con la palabra hold, ¿alguien? Ahora, si tienes cabello rizado, a lo mejor el estilo que querrás no es el mismo estilo que a mí me gusta. A lo mejor a alguien le gusta el volumen y a otra no. La definición es muy importante si quieres evitar el frizz, pero si quieres, por ejemplo, agregar más volumen, vas a querer usar un producto que tiene hold, que es flexible. Si a ti no te gusta el volumen y quieres los rizos un poco más perfectos, vas a querer usar un producto que te va a ayudar con definición, pero que también te va a dar un hold que es un poco más fuerte. Pero como les dije, la definición es lo más importante si estás buscando un producto para tu cabello rizado si quieres evitar el frizz. Y como a mí me encanta mantener mi estilo por varios días, yo aplico mucho producto en el primer día y así no tengo que seguir aplicando más producto como para el siguiente o tercer día. Si quieres mantener tus rizos para el siguiente día, el mejor tip que les puedo dar es de dormir en una funda de almohada de satén. Ya sabemos que en dormir en una funda de almohada de algodón, cuando vas a dormir, tu cabello y tu cabeza lo vas a mover mucho mientras estás dormida y ese movimiento va a causar fricción y esa fricción va a causar frizz. Pero en dormir en una funda de almohada de satén no vas a tener tanta fricción cuando mueves tu cabello porque lo vas a mover fácilmente sobre la funda de almohada. So, puedes usar funda de almohada de satén, de seda, puedes subir tu cabello en una piña, o sea una cola al tope de la cabeza y eso te va a ayudar a mantener tu estilo o tus rizos perfectos para el siguiente día. Y hablando de fricción, otra cosa que va a causar frizz es de secar tu cabello con una toalla regular, una toalla normal, o sea una toalla para tu cuerpo. Esa toalla va a absorber más humedad que tu cabello necesita y además esas toallas tienen fibras largas y esas fibras pueden jalar a las hebras de tu cabello y eso puede causar daño, puede causar quebradura, rotura y fricción. Como les dije, todo eso va a causar frizz. En vez de usar esas toallas para secar tu cabello, puedes usar unas toallas de microfibras, microfiber towels, o también puedes usar una camisa de algodón, una camisa vieja que tienes. En secar tu cabello usando una toalla de microfibras o una camisa de algodón, eso va a mantener lo suficiente de hidratación y humedad que tu cabello necesita. Todo eso sin agregar frizz. Ya cuando has aplicado los productos y todo eso, la mejor manera de evitar el frizz es de secar el cabello al aire libre. Por favor, no toques el cabello mientras se está secando porque eso va a causar fricción y ya sabemos que el fricción va a causar frizz. Espere hasta que esté 100% seco antes de que lo toques. Si vas a secar el cabello usando un secador de pelo, por favor, use un difusor, use el aire más bajo o en el lowest blow setting. Y no mueves mucho el difusor ni el secador. Quieres secar tu cabello con calma. Y por favor, no peines el cabello cuando esté seco porque eso te va a dar demasiado frizz. Eso tiene que ser el rule number one, regla número uno, porque eso es lo más importante. Por favor, no hagan eso. Bueno, rule number one tiene que ser hidratación porque eso es más importante. Si tienes frizz, hay probabilidad que es porque tu cabello tiene sed, tus rizos están deshidratados. Así que si tienes frizz, hazte un tratamiento de acondicionador profundo. Qué raro que han pasado cuántos minutos y no he hablado sobre un acondicionador profundo. Wow! Un acondicionador profundo es muy, pero muy importante en agregar esa hidratación que tu cabello necesita. Algunos de mis favoritos son de DivaCurl. DivaCurl antes tenía uno que se llama el Heaven and Hair Intensive Moisture Treatment. Pero ahora tienen uno que se llama Melt Into Moisture Mask. Que es, en mi opinión, es mejor que el otro que era antes, que era mi favorito antes. El tratamiento de Melt Into Moisture de DivaCurl es muy bueno para agregar esa humedad por varios días. Shea Moisture también tiene un montón de productos y un montón de tratamientos de acondicionadores profundos. Algunos de mis favoritos son el del Raw Shea Butter Deep Treatment Mask. También el del Jamaican Black Castor Oil. También hay uno del Manuka & Honey, no sé qué se llama. Se me olvidó el nombre, pero ahí abajo en la caja de descripción voy a dejar toda esa información. También hay otros productos que puedes usar para agregar esa hidratación bien rápido y bien fuerte. Ya sabemos que en usar siliconas todos los días no es muy bueno para el cabello rizado. Pero sí hay tratamientos de acondicionador profundo que contienen siliconas que lo puedes usar de vez en cuando. Uno de mis favoritos que es muy barato, cuesta como menos de 4 dólares, que funciona muy rápido. Es el Aussie Moist 3 Minute Miracle... No sé qué. Miracle? Aussie 3 Minute Miracle Moist? También sí me olvidó el nombre de ese producto, pero ahí abajo en la caja de descripción voy a dejar toda la información sobre algunos tratamientos de acondicionadores profundos. Y también algunos productos que te pueden ayudar con definición, que te puede dar un poco de holes y que te puede ayudar a evitar frizz. Ya sé que este video es un poco largo, pero todavía me falta un tip que es lo más importante. Si has hecho tu tratamiento de acondicionador profundo, si enjuagaste tu cabello con agua fría, si aplicaste los productos como deberías de aplicarlo y todavía tienes frizz... Chica, ya es tiempo que te haces un recorte. Trim your hair. Si tus puntas se ven bien frizzy y no sabes por qué, hay probabilidad que esas puntas están dañadas y las tienes que cortar. Esas puntas dañadas o puntas abiertas van a seguir abriendo hacia arriba y vas a sentir que el daño nunca va a acabar. Ya vas a ver que con un recorte te va a ayudar muchísimo y vas a ver que ya no tendrás frizz. Eso es todo para este video. Si les gustaron el video, por favor, dale dedito arriba y no se los olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo si tienes algún otro tip para ayudar a editar el frizz. Y también déjame saber en un comentario abajo qué es lo que quieren ver en este canal de Risas Rizos en Español. Ya que voy grabando más videos un poco más seguidos. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!